Música Mi nombre es James Pineda, yo vengo de Tuluá, de un club de pesca que se llama Los Tucunares. Música Por ejemplo, aquí traje tripa de pollo, traje plátano, traje masa, traje queso y qué más, ¿no? Y quenele. Hermano, yo creo que la pesca es algo, es un deporte que es muy desestresante. Uno lo desestresa a la pesca, se le olvida todo. Bueno, eso está muy bueno. Ha estado un poquito duro, pero bueno, así es la pesca. La pesca no es solamente capturar animales, capturar y capturar, no. Lo importante es con los amigos y conocer, por lo menos ahora conocí una gente de Pereira, con los compañeros de otro club y muy chéveres, muy formales, compartimos carnadas. Bueno, yo soy Marquino Mesa Manrique, yo vengo de Perú. Yo corro motos en Perú, en Tagna, en Tagna, Mojeo, Guadarequipa. Vine acá a Colombia de paseo un mes, me decidí quedarme unas dos semanas más por el periodo de pesca. En Perú no hay lagos así para pescar, pero ahí pescan en playa abierta. Playa es puro, puro mar abierto. Acá me he venido acá y acá me gustó pescar porque es como el lago y es más bonito, más tranquilo. Es una paz que a uno le da. Igual también tiene adrenalina, igual que la moto, porque hace en ese suspenso de que pica o no pica. Es como la moto, igual, como saltas o no saltas, pasar o no pasar. Es algo bien bonito, porque bueno, con todos los que se enredan, es una conversación con los demás. Es un servicio más. He conocido acá a los pescadores de años, que me han invitado también para ir a Mar del Plata, otros para ir al río. Vaya gente, conoce mucha gente. Muy amigable esto es. Desde que yo lo conozco hace más o menos 30 años, siempre. Nosotros vivimos en Guatical y a pescar a Guatical, iba a la pintada, mistrató, a su pía, donde dijeron que había pescado, estaba allá. Entonces, yo me voy detrás, con mis dos hijitos, y nos gusta mucho porque siempre estamos en familia. Y detrás de nosotros se van otro poco de familiares, entonces es muy chévere porque comparte uno varios días con ellos. Por ejemplo, me encanta cuando hacen los concursitos esos de los billetes. Siempre salgo a concursar y nunca me gano nada porque llego de último. Ay, el más emocionante. Entendía que bueno, hágale, saquen, y creíamos que venía y venía un carro grande, era un martingotazo. No, yo recuerdo bien que la primera vez que me iba a pescar, me conseguí un prestado para comprar un equipo de pesca. Yo fui al río Mediacanoa, con una cañeta de mogostona, entonces, 15 mil pesos. Y capturé un bagel de cuatro libras en un río con la rueda que se hizo. Yo tenía apenas 16 años y era mi primer torneo, mamá, Choconigama, que me decían un concurso de 3.500 libras, era mucho la resistencia. Y obviamente es una competencia donde uno si no tiene experiencia, pues queda un poquito de vida. Y me acuerdo tanto aquel día que fue tanto susto y yo no pude pescar. Tuvimos 380 participantes, de los cuales se entregaron 30 cupos disponibles a los diferentes lagos del Valle para promocionar el evento, quedando en total unos 350 para la entrega de premiación, 16.700.000 en 14 puestos de premiación. Creo que hoy superamos el récord de asistencia que ha tenido el concurso de nosotros y la mejor en premiación que ha entregado el Valle, Chocon, un concurso de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.